A ver Miki, te siento mi reina, abrazo Miki y Mau, ahí está, contándolo para tu cumpleaños mi amor, corazón, te entregas, te entregas, te entregas, y mis chicos no se van con las manos vacías, como mi rey, ahorita te doy tu premio y te tomas mi rey. Ahora chicos, para ir a comer las bolsinas, voy a hacer un baileto, así yo voy a poner una fila de niños y una de niñas, no, no, chicos, fila de niños.